Ríoja, señores, la tierra del carnaval, donde nos sobran las penas y se vuelve amargo el pan, donde el sol, bracita de oro, calienta mi tierra santa, madurando en el verano a la yoba, palachaya, donde con muy poquita harina las verdurezas se nos tapan y hace olvidar lo que somos y hace un poquito de nada. Yo soy nacido en la Ríoja, señores, la tierra del carnaval, las cajallas tan tempranas, los locos vienen tiran, el que se viene la chaya, Ríoja, tan con el cuñal, los chacos y las chinitas, las cajallas tan adornar, con la billeta y el mata, con el cuñeto labial. Si estamos por chayar, ¿quién nos falta el maestro de ceremonia que dice? ¡Salud América! ¡Salud Argentinos! ¡Salud Riojanos! ¡La Ríoja vuelve a chayar! ¡Llada! 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 ¡ y como la mañana va con la silla de los barrios ya de todos a curar vamos a estar en la calle de verdad pero solo a pachallar vamos a estar en la calle de verdad y como la mañana va 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 y desde ahí está acá andando que esta cosa popular y como la mañana va y como la mañana va con lo que estamos esperando hermanos heute my ¡Salud, América! ¡Salud, Argentina! ¡Salud, Riojano! ¡Los ríos que ha vuelto a la libertad! ¡Salud! que se va a clamar, que se va a clamar, chau, que se va a clamar, chau, que se va a clamar. ¡Valevilla! Nuestro embajador musical en una actuación increíble junto a ustedes.